Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad resolveremos un interesante y muy nutritivo ejercicio acerca del cálculo del dominio de funciones de varias variables. Pero antes no olvides la mejor estrategia para resolver este tipo de problemas. ¿Te has perdido en nuestra genial videoclase donde explicamos en detalle cada uno de estos pasos? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial videoclase donde comprenderás y dominarás hoy y para siempre la mejor estrategia para resolver de forma rápida y sencilla este tipo de problemas. Muy bien, leamos el enunciado del día de hoy. Voy a determinar y representar gráficamente el dominio de esta función. Observa la estructura de la función, la raíz cuadrada de x por y más el arco seno de x medio. El primer paso es examinar nuestra lista de restricciones. ¿Por qué examinamos esta lista de restricciones? Porque esta lista se encuentra en el 99,9% de los ejercicios de este tipo. Muy bien, comencemos. En nuestra función existe el cociente de dos funciones variables, f entre g. No, no existe el cociente de dos funciones variables. ¿En nuestro ejercicio existen raíces? Sí, sí existen raíces. Observamos una raíz cuadrada. Por lo tanto, debemos aplicar esta restricción. ¿Y qué nos dice esta restricción? Esta restricción nos indica que todo lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que cero. Genial, continuemos. ¿Existe la presencia del logaritmo en nuestra función? No, no existen logaritmos. ¿Existe la presencia de la función arco seno o arco coseno? Sí, en este caso existe la presencia de la función arco seno. ¿Y qué restricción nos indica la función arco seno? Nos indica lo siguiente, que menos uno debe ser menor o igual que todo lo que está dentro del arco seno, que en nuestro caso es x medio, visualízalo acá, evidentemente es x medio, vamos a colocarlo acá, x medio, y esto debe ser menor o igual que 1. Listo, ya hemos escrito la restricción de la función arco seno, visualiza acá la restricción. Muy bien, ¿existe la presencia de la función tangente en nuestra función? No, no existe la presencia de la función tangente. En conclusión, en este caso, aplican dos restricciones, esta y esta. Muy bien, avancemos al segundo paso de nuestra estrategia. El segundo paso de nuestra estrategia consiste en escribir el dominio de nuestra función, utilizando siempre esta estructura. En este caso, el dominio de nuestra función z es igual a... Siempre comenzamos con esta expresión, los x, y que pertenecen al plano, es decir, a R2, tal que... Y ahora, escribes las restricciones que hemos encontrado en el paso 1. Escribimos primero esta restricción, x por y debe ser mayor o igual que 0, y... Pero recuerda que en matemática y se escribe así, con este símbolo. Este símbolo significa y... Esta otra restricción, observala acá, que la generó la función arco seno. Menos 1 debe ser menor o igual que x medio, y esto debe ser menor o igual que 1. Y listo, así hemos escrito nuestro dominio. Muy bien, avancemos. El tercer paso consiste en graficar las restricciones. Ya conocemos las restricciones, en este caso tenemos dos. Utilizando el signo igual, ojo, utilizando el signo igual. Tomamos la primera restricción, x por y mayor o igual que 0, vamos a colocarla acá. Pero en vez de colocar mayor o igual que 0, colocamos igual, igual a 0. ¿Por qué colocamos igual? Con la intención de dibujar el gráfico de esta restricción. En este momento te pregunto, ¿cuál es la gráfica de x por y igual 0? ¿Cómo podemos graficar x por y igual 0? Bueno, vamos al plano x, y. Acá tenemos el plano x, y. ¿Cuál será la gráfica de x por y igual 0? Esta es la gráfica de x por y igual 0, observa la k destacada en azul. Es simplemente tanto el eje x como el eje y. Esa es la gráfica de x por y igual 0. Es decir, la gráfica de x por y igual 0 son los ejes coordenados. ¡Qué interesante, verdad! Muy bien. Ahora vamos a proceder a graficar la otra restricción, esta que está acá. Menos 1, menor o igual que x medio, menor o igual que 1. Pero este tipo de restricciones genera dos gráficos. Y en este momento te preguntarás, ¿pero cuáles son esos gráficos? Tomas la función que se encuentra acá en el centro, siempre se toma esta función, y la colocas acá, x medio. Y la vas a igualar a los extremos, primero a menos 1. Y también la vas a tomar, x medio, y la vas a igualar a 1, ya que son los dos extremos, menos 1 y 1. ¡Qué fácil y sencillo es! Finalmente se procede a despejar x de esta primera igualdad, x igual menos 2. De la misma manera acá, quedaría x igual 2 por 1, 2. Vale mencionar que estamos utilizando el signo igual porque estamos graficando, cumpliendo con la condición del tercer paso de nuestra estrategia, que es utilizar el signo igual para graficar. Ahora bien, en este momento te pregunto, ¿cuál es la gráfica de x igual menos 2 y de x igual 2? Bueno, vamos al plano x, y, y estas no son más que un par de rectas bastante sencillas de graficar, obsérvalas. Acá las tenemos, tenemos x igual menos 2, dada por esta recta vertical, y tenemos x igual 2, dada por esta recta también vertical. ¡Qué fácil y sencillo es! Una vez que hemos obtenido el gráfico de las restricciones, de las curvas que representan las restricciones, podemos avanzar al último paso de nuestra estrategia. Veamos, el cuarto paso de nuestra estrategia consiste en representar gráficamente nuestro dominio. Recuerda que este dominio se obtuvo en el paso 2. Muy bien, en pantalla visualizamos el gráfico de la curva que representa la primera restricción, x por y igual 0. Acá se visualiza, x por y igual 0. Ahora bien, vamos ahora a graficar la restricción completa, es decir, considerando su signo de relación. Vamos a representar, x por y mayor o igual que 0. Y siempre recuerda que cuando graficamos inequaciones en el plano, se obtienen regiones, se obtienen áreas, tal como lo verás a continuación. Cuando tenemos el producto x por y mayor o igual que 0, para que el producto de dos números sea positivo, recuerda que mayor o igual que 0 es simplemente positivo, ¿qué debe ocurrir? ¿Cómo garantizamos que el producto de dos números siempre es positivo? Bueno, por un lado, el producto será positivo si ambos son positivos, si tanto x como y son positivos, ¿correcto? Si x es positivo y y es positivo, más por más es igual a más. Esto es totalmente evidente. Por otro lado, también el producto será positivo si x es negativo y y es negativo, si ambos son negativos, porque cuando multiplicamos menos por menos, también obtenemos más, obtenemos un número mayor que 0, un número positivo, ¿correcto? En conclusión, para que un producto sea mayor o igual que 0, podemos tomar simultáneamente el eje x positivo con el eje y positivo, o el eje x negativo con el eje y negativo, y en este momento te pregunto, ¿en qué cuadrante se encuentra el eje x positivo y el eje y positivo? Recuerda que el plano se divide en cuatro cuadrantes, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante, ¿correcto? ¿En cuáles de estos cuadrantes x y y son positivos? Muy bien, en el primer cuadrante, tanto el eje x como el eje y son positivos, ¿correcto? ¿Y dónde el eje x es negativo y el eje y es negativo simultáneamente? ¿En qué cuadrante? Muy bien, en el tercer cuadrante, observamos que el eje x es negativo y el eje y es negativo. Por lo tanto, la región del plano que satisface el producto x por y mayor o igual que 0 es el siguiente. Tanto la región del primer cuadrante como la región del tercer cuadrante. Pasemos ahora a graficar la otra restricción, esta que está acá. Menos 1 menor o igual que x medio menor o igual que 1, pero claro, considerando los signos de relación menor o igual, menor o igual. ¿Cómo podemos graficar esta región? Bueno, primero consideremos el gráfico que habíamos obtenido de las curvas que representan esta restricción. Acá se visualiza el gráfico. Visualizamos que esta restricción se puede dividir en 2. Por un lado se tiene menos 1 menor o igual que x medio, que también se puede escribir así, menos 2, ya que 2 por menos 1 es menos 2, menor o igual que x. Y escribir esta expresión así, por mucha atención, es lo mismo que escribirla así, x mayores o iguales que menos 2. Estas dos expresiones son exactamente la misma. Muy bien, pero la he colocado de esta manera porque te resultará más familiar y más fácil de comprender. ¿Qué región del plano satisface esta condición? Los x mayores o iguales que menos 2. Menos 2 lo visualizamos acá, ¿correcto? Los x mayores o iguales que menos 2 son todos los x que se encuentran a la derecha de menos 2, ¿correcto? Toda esta zona son los x mayores que menos 2. Ahora vamos con el otro lado de la restricción. Cuando x medio es menor o igual que 1, esta restricción se puede escribir como los x menores o iguales que 2, porque claro, 2 por 1 es igual a 2. ¿Qué región del plano será esta? Los x menores o iguales que 2. Bueno, x igual 2 lo visualizamos acá, ¿correcto? Acá se visualiza x igual 2. Y evidentemente sabemos que la región de los x menores o iguales que 2 son todos los números que están a la izquierda de 2. Todos estos valores son los menores o iguales que 2, ¿correcto? Ahora bien, una vez que has graficado esta restricción, esta restricción doble, vamos a escribirla por acá, ya que es muy importante, menor o igual que x medio, menor o igual que 1, siempre estas restricciones dobles generarán dos regiones, tal como se visualiza acá. Y debes visualizar dónde se intersectan esas dos regiones. ¿Dónde se intersectan estas dos regiones? Los mayores que menos 2 con los menores que 2. ¿En qué región se intersectan? Muy bien, se intersectan justamente en el centro, ¿correcto? Las líneas se intersectan en el centro, entre menos 2 y 2. Esa es la región que representa esta restricción. Por lo tanto, podemos representar esta segunda restricción así. Toda esta zona amarilla representa esta restricción, tal como ya se explicó en detalle. Una vez que ya hemos graficado las dos restricciones, esta que era la primera, x por y mayor o igual que 0, y esta, que era la segunda, menos 1, menor o igual que x medio, menor o igual que 1, debemos proceder a intersectar, ya que este signo, este que está acá, que significa i, i significa intersectar. ¿Intersectar qué? La primera región con la segunda región, es decir, superponer una región sobre otra. Imagina que tomas esta región azul y la colocas encima de esta región amarilla. Y visualizas dónde se intersectan ambas. Vamos a hacerlo, observa. Acá, en este gráfico, se visualiza la intersección. La intersección de las dos regiones ya graficadas. Recuerda que cuando se mezcla el azul con el amarillo, se obtiene verde. Por lo tanto, la región verde es la intersección de la primera región azul con la segunda región amarilla. Así, podemos visualizar claramente que la intersección de estas dos regiones viene dada por estos dos rectángulos destacados en verde. Vamos a destacarlos aún más, por este rectángulo destacado en verde, y por este otro rectángulo destacado también en verde. Una vez que has intersectado las dos regiones, podemos culminar el ejercicio analizando las fronteras de nuestro dominio, es decir, de esta zona verde. Recuerda que la zona verde es el dominio, porque es la intersección de las dos regiones anteriores. Acá en pantalla visualizamos la región de la intersección. Para que visualices mejor el dominio, podemos colocarlo así. Acá se visualiza mejor el dominio, ¿correcto? Hemos eliminado la región azul y amarilla, que ya no necesitamos. Y hemos tomado únicamente la intersección de ambas, ya que representan el dominio de nuestra función. Se puede decir que el dominio de nuestra función viene dado por dos rectángulos. Uno de ellos tiene base de 0,2, su base es 2, y su altura se extiende hacia más infinito, ¿correcto? Mientras que el otro rectángulo también tiene base 2, porque de menos 2 a 0 hay una distancia 2, y su altura también se extiende hacia menos infinito. Pasemos pues a visualizar si las fronteras pertenecen o no a este dominio. Y para que lo visualices mejor, vamos a destacar la zona del plano XY que no pertenece al dominio, es decir, esta zona. Esta zona destacada en rojo. Esta zona no pertenece al dominio. Comencemos analizando las fronteras de la primera restricción. Esta primera es los X por Y mayor o igual que 0, que generaron el plano XY, tal como ya lo visualizaste. En este momento te pregunto, ¿el eje Y y esta porción del eje X en la zona verde pertenecen al dominio verde o pertenecen a la zona roja? ¿A cuál de las dos regiones pertenece? Para saberlo, debemos examinar el signo de relación. Como el signo de relación es mayor o igual, el secreto acá es el igual, igual, quiere decir que estas fronteras, el eje X y el eje Y, pertenecen al dominio de la función, y las podemos pintar de verde. Observa. Tanto el eje Y como la porción del eje X que pertenece al dominio, lo hemos pintado de verde, porque pertenecen al dominio. Finalmente analicemos la otra restricción. Ya sabemos que las curvas de esta restricción, vamos a escribirla por acá, menos 1, menor o igual que X medio, menor o igual que 1, son las dos rectas moradas. X igual 2, acá está, y X igual menos 2, ya eso lo sabemos. Ahora bien, ¿estas rectas moradas pertenecen a la zona verde o a la zona roja? Para saberlo, simplemente examinamos los signos de relación. De nuevo visualizamos menor o igual. El secreto acá es que es igual. De la misma manera, acá se observa el igual. Como ambas tienen igual, entonces estas fronteras moradas también pertenecen al dominio de la función. En cambio, si los signos de relación hubiesen sido únicamente mayor o solamente menor, las fronteras no hubiesen pertenecido al dominio, sino que se hubiesen pintado de rojo para excluirlas del dominio. Por lo tanto, debemos pintar tanto la recta X igual 2 de verde, así, como la recta X igual menos 2 también de verde, así. Y listo, ahora sí, esta es la representación, este gráfico que se muestra en el centro de la pantalla, del dominio de nuestra función. Esta es la representación. Si lo deseas, puedes eliminar la zona roja para que visualices mejor el dominio. Es decir, no es necesario que pintes de rojo toda la zona que no pertenece al dominio. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.